Este es plátano, y como representante de las frutas con más contenido en este elemento, quiere contarnos sobre uno de esos elementos impopulares entre algunos estudiantes, debido a que su nombre y su símbolo no tienen aparentemente nada que ver. Las razones, como suele suceder, histórica, nombre y símbolo tienen orígenes diferentes, aunque ambos relacionados con el mismo elemento. El nombre potasio proviene de potasa, que es como se llamaba antes a lo que conocemos como carbonato de potasio. La potasa se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, entre otras cosas como fertilizante y solía obtenerse a partir de ceniza de origen vegetal, se quemaba materia vegetal y luego se cocinaba las cenizas en una olla con agua para obtener la potasa. En inglés se llamaba así, por tanto, este compuesto, pot-ash. Pero claro, los ingleses no eran los únicos que realizaban este proceso, hacía siglos que lo empleaban muchos otros pueblos, entre ellos los árabes, que llamaban de casi igual manera al carbonato de potasio, alcalib, que en el latín sería calium. Puesto que el símbolo del elemento se definió a partir de su nombre latino, quedó como cada y la aparente incongruencia, que solo se produce en algunos países, ya que en algunos otros sistemas se utiliza el calium para este elemento, pero al final ambos significan lo mismo. ¿Quién lo hubiera dicho? El caso es que aunque la potasa se conociera desde hace muchísimo tiempo, el potasio era un total desconocido. La razón es una norma inestabilidad. Al igual que los elementos de ese mismo grupo, de nuevo en nuestros dos sellos, medales alcalinos, en cuanto tiene la oportunidad de combinarse con un elemento químico que acepta electrones, pierde luego que tiene la última capa, se queda con la estructura electrónica del arco, que es estable. De modo que nadie, además, haya visto potasio puro a la naturaleza por el simple hecho de que no existe en la Tierra, salvo que lo islemos nosotros. Y lo hay en cantidad, en forma de diversos compuestos. Es el sexto elemento más abundante de la corteza terrestre y forma parte de muchos minerales como fel de espatos, que se ha disuelto en el agua de mar, forma un papel fundamental en los seres vivos y se usan fertilizantes. Hubo que esperar a que Sir Humphrey David lograse aislar el potasio en 1807 a partir de la potasa caústica, el residuo de potasio. Aisló el lomo metal realizando la electrólisis del KOH y se dio cuenta enseguida de que su enorme reactividad del potasio, en muy poco tiempo se oxida el verde su brillo metálico. Como los otros metales alcalinos, es un metal muy blando y poco dienso y puede cortarse fácilmente con un cuchillo. Tiene las fuertes características de un metal. En contacto con el aire, pierde su brillo y con el agua libera muchísima energía en un fuertes igualito y uso térmico. Los compuestos de potasio tienen múltiples usos. Por ejemplo, el hidróxido de potasio es una base muy fuerte y se utiliza para controlar el pH de disoluciones. Además, muchas áreas del potasio son realmente útiles. El nitrato potásico es un componente fundamental de la pólvora y el cromato potásico se utiliza como tinte, entre otras cosas. Pero hay usos más interesantes y que tal vez no conocías. Por ejemplo, los submarinos emplean el superóxido de potasio para liberar O2 y observar justamente el CO2 que se desea eliminar. Lo utilizan también las naves especiales por la misma razón. El 93% de la población mundial de potasio se emplea para fabricar fertilizantes a las desproducciones agrícolas. En los seres vivos es esencia para la vida. Esto no es una exageración. Sin potasio, en el cuerpo, morirías. Dentro de nuestras células, el potasio tiene una concentración de 4,8 gramos por litro. Una persona de 70 kilos contiene en su cuerpo 140 gramos de potasio. Puede no parecer mucho, pero lo estás usando ahora mismo para pensar en mover tus músculos y por si no lo sabías, es la principal fuente de radiactividad en tu interior. Necesitamos ingerirlo en la dieta de forma regular a que casi todas las frutas y verduras lo contienen. Con una dieta variada y generar enfermedades que puedan afectar la absorción de potasio, no hay de qué preocuparse.